Quiero hacerles un llamado, así en general, a toda la población, a todos los que estamos aptos y todos los que vamos a tener la oportunidad de participar en esta próxima elección del 3 de febrero para elegir al presidente y al vicepresidente de la república. La democracia, como todos sabemos, no es perfecta, pero son la manera más aproximada a la igualdad que hemos conocido y por eso las tenemos actualmente y las implementamos y el voto es parte de la democracia. Entonces yo lo veo primeramente como el deber ciudadano y en segundo lugar como un derecho, porque siento que todos debemos, tenemos ese compromiso y más si queremos un cambio para el país. La política es la manera en la cual podemos expresarnos libremente todos. Está claro que Nayib Bukele, Nuevas Ideas, Gana, Cede son la alianza que más oportunidades tienen de ganar y estoy consciente que los votantes de Nayib Bukele creo que están bien conscientes que el próximo 3 de febrero es un día histórico, un día muy decisivo para el país. De cualquier punto de vista que ustedes lo quieran ver es un día que no pueden faltar. Nadie de los que estamos aptos y tenemos la oportunidad puede faltar este día y personalmente espero que no salga sorteado para ir a la mesa porque eso sí no quiero. Bien, los votantes de Nuevas Ideas, Bukele, Gana, Cede creo que no hay ningún problema. Están 100% convencidos que van a ir a las urnas y comprometidos con el proyecto que representan. La gente que va a votar por arena que personalmente no estoy de acuerdo sinceramente por muchas razones de peso, pero si ustedes son personas que no cambian de opinión hasta este punto no voy a intentar hacerlo. Son libres, no podemos hacer absolutamente nada porque esto es democracia y es una libertad completa que tenemos cada quien y pues a pesar de no estar de acuerdo les digo que también participen en las elecciones del 3 de febrero. La gente del FMLN también son la tercera fuerza actualmente hasta estas alturas yo creo que muy poca gente va a cambiar de opinión en su voto y mucha gente va a votar por el FMLN. Como les digo la democracia es así. Asistan y hagan y hagan saber su apoyo político en las próximas elecciones y quizás me voy a enfocar más en la gente que está indecisa o la gente que es apática a la política. Aquellos que no están indecisos, que no saben por quién votar, vean toda la información, vean todo lo que los candidatos hacen, lo que dicen, cómo actúan, cómo se están manejando las campañas, incluso vean todo lo que ha sido el país y tanta cosa y razón en su voto. Tienen derecho a sacar una conclusión personal, pero su conclusión tiene que estar basada en la realidad del país, en lo que ha acontecido, todo lo que ha pasado y lo que los candidatos han hecho y representan, claro. Y sobre todo emita un voto válido porque el voto nulo actualmente no serviría de mucho. Yo sé que Nayib Bukele es el que más ha alcanzado este sector y si los convence, denle el voto, ustedes son libres de sacar su conclusión. Pero como repito, así están y más que asistir, den un voto que tenga validez. Y como también hay varias personas que dicen que no confían en los políticos, en ninguno y dicen que ni Bukele, ni Callejas, ni Hugo, nadie los convence y que ellos si no trabajan no comen y tanta cosa. Para mí es un razonamiento demasiado cerrado que escapa de la verdadera realidad en la que vivimos, porque los gobiernos nos afectan a todos, en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en el comercio, la economía, la seguridad. Y muchos se basan que dicen nadie va a hacer nada, todos llegan a robar, pero en realidad hay muchas opciones y usted debe de razonarlas. No tiene que enfrascarse en eso. Quizás esto es una frase muy trillada y muy desgastada, pero no deje que otros decidan por usted. Tal vez no gane el candidato que usted va a apoyar, pero al menos ha hecho sentir su opinión. Y si pues definitivamente hay gente que es cerrada de la mente y que no le importa nada de la política, yo lo diría también que vaya a votar. Si usted está en descontento con nadie, pero no de su voto nulo. Ahí está el partido. Vamos en el último de los casos de esa gente que yo veo que definitivamente no tiene ni para atrás, ni para adelante, ni en nada. Pero participe, involúcrese. Es necesario. Estas elecciones son decisivas y tiene que hacerse sentir la presencia del pueblo, porque en estas elecciones va a quedar demostrado hacia dónde el pueblo quiere caminar. La mayoría va a decidir. Y si es como todas las encuestas vienen diciendo y todo el sentir del ambiente político, el apoyo de Bukele es grande y la gente va por ese rumbo y hay que ser parte de este evento. No queremos una segunda vuelta. A nadie le conviene y a los que menos les conviene es a nosotros el pueblo, que somos los que pagamos todos estos eventos. Por lo tanto, el 3 de febrero no nos quedemos en casa. Salgamos a decidir a hacernos sentir como pueblo. Todos somos parte de ello y tenemos la obligación de hacernos presente y emitir nuestro voto válido para cambiar el país el próximo año. Y nuevamente les dejo la invitación de Christy B.J. Christy Villalta, del evento que tienen con Nayib Bukele en Nueva York. Ahí están los datos, ahí está el contacto y todo. Pueden ponerse en contacto con ellos para mayor información. Me dijo Christy que es un evento para poder recaudar fondos para la defensa del voto. Quiero aclarar que no recibo absolutamente ningún pago por esto. Solamente es una colaboración que estoy haciendo a Christy Villalta. Y un saludo para todas las personas. Muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Hasta luego.